¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos un lunes más a su casa del fútbol sevillano, su casa del deporte sevillano. Bienvenidos a Grada 101 en un lunes del que hay muchísimo de lo que hablar. La situación del Sevilla empieza a ser insostenible. Derrota de nuevo en San Sebastián. Diego Alonso ya prácticamente en el disparadero esperando a jugarse prácticamente todas las cartas que le quedan ante el PSV en Europa. Ese partido que supondrá el miércoles ser o no ser del Sevilla en la Champions League. Y por otro lado, el Real Betis Balompié, todo lo contrario. Siempre decimos que son vasos comunicantes. Cuando uno le va bien, a otro le va mal y viceversa. Pues en el Betis todo es felicidad. Una nueva victoria ante la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo que lleva 13 partidos consecutivos sin perder. De nuevo un Benito Villamarín volcado con un disco espectacular y con una figura, la de Fran Vietes, que ha aparecido cuando era la menos esperada. Y desde luego dejó ayer una imagen absolutamente tremenda, con esa celebración, ese cariño con sus compañeros. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la nueva ciudad deportiva Rafael Gordillo. Vamos a estar con protagonista, con el presidente del Real Betis Balompié, con Rafael Gordillo, quien mejor que él para contarnos lo que va a significar ese nuevo complejo de lujo que tiene el Real Betis en dos hermanas y que es la clave de un proyecto a medio y largo plazo. Pero hoy tenemos una mesa tremenda, espectacular para comentar temas importantes, como lo que hemos dicho ahora mismo. Y vamos a empezar con un hombre que se estrena aquí, un referente del periodismo sepillano, el querido Agustín Varela, director de Radio Marca Sevilla. Agustín, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Fran. ¿Qué tal? Buenas. Encantado de tenerte aquí por primera vez. Encantado de estar aquí con vosotros. Estamos en la radio, pero ya tenerte aquí también en la televisión es Julio Agustín. Así, a modo de titular al principio, ¿qué sensación te deja o qué titular te deja la situación del Sevilla? Yo creo que ya empieza a ser difícil de calificar. Pues el titular un poco es que haga lo que haga, no gana nunca. No gana nunca, o por H o por B. Obviamente suelen ser errores groseros, pero después el equipo no tiene fútbol tampoco en ataque y así es muy difícil. Y la lectura que hizo después del partido del entrenador yo creo que enfadó más todavía a la gente que el propio partido. Con estas cosas hay que tener cuidado porque Sevilla es una institución muy grande que viene de ganar muchos títulos, donde han pasado entrenadores muy importantes y hay que medir las palabras. Y creo que el otro día Diego Alonso vio un partido distinto al que vimos todos. Fíjate que Diego Alonso es verdad que en el campo el equipo está claro que no funciona, pero es que tampoco está afortunado en esas declaraciones, en esos planteamientos, en fin, en esa idea que él quiere imponer y que todavía no sabemos muy bien cuál es. Querido Antonio Callejón, muy buenas noches. Hola Frank, ¿qué tal? Muy buenas. Un placer tenerte aquí. Como siempre, ya esta temporada me estreno, que viene la pasada un par de veces, pero esta no había venido todavía. Tú eres un hombre ocupado y me cuesta traerte, pero además te traigo hoy con una mesa de Magnífico, magnífico. Callejón, lo que decía Agustín, yo es que empiezo, hablaba Agustín de Diego Alonso, pero es que los jugadores, es que la directiva, la próxima semana una junta del nido, el clima yo no sé cómo puede avanzar más a peor. Es complicado. Cuando hablábamos hace un mes y algo de que era muy arriesgada la contratación de Diego Alonso, era por algo, ¿no? Al final un técnico sin experiencia en Europa podía traer esto. Tenía que haber significado un revulsivo importante con la salida de Mendilibar. En ocho partidos solo ha ganado un partido de Copa del Rey ante el Quintanar. El resto derrotas, empates y sensaciones. Él decía, hemos merecido a más, hemos hecho un buen partido. Hombre, el Sevilla va a generar ocasiones siempre, va a tener ocasión de marcar, pero no está dando con la tecla, es evidente. Ahora le viene un calendario, yo creo que relativamente asequible hasta final de temporada, aunque se juega la Champions, se juega también en una clasificación de Copa, pero eso ahora o nunca. Yo creo que para Diego Alonso y sobre todo para el Sevilla, que se está complicando, empieza a oler esto. Yo creo que huele peor que el año pasado a estas alturas, que ya es decir. Fíjate que evidentemente si era un calendario asequible, yo creo que para el Sevilla ahora mismo no es ningún partido asequible, porque ahora mismo le cuesta un mundo ganarle a cualquier equipo. Todo lo contrario, querido Jesús Borrero, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, amigo, ¿qué tal? Es un placer tenerte aquí a mi lado. Todo lo contrario en el Betis, ¿no? Parece que ahora mismo ha instaurado ese estado de felicidad, como se dice. Lo decía Agustín, que hiciera lo que hiciese el Sevilla y va a perder y da la sensación que el Betis cuando coge la velocidad de crucero con Manuel Pellegrini, juega bien, gana, juega muy bien, incluso hace la ola la gente en el Brito Villamarín, pero es que cuando juega mal, quizás no juega mal, pero cuando no le sale su mejor partido y donde muchos minutos, como fue el caso del partido este domingo en el Villamarín, se ve superado y sometido en la segunda mitad frente a la Unión Deportiva de las Palmas, saca cualquier vía para sacar el partido adelante, ¿no? Y entonces eso evidentemente es una garantía de éxito en cada temporada, que evidentemente tiene su máximo exponente en el banquillo, ¿no? Que se llama Manuel Pellegrini y que había ciertas dudas en cuanto al puntaje, como a él le gusta decir, pero que vuelve a calcar los mismos puntos que la pasada temporada. Es cierto que se estaba polarizando demasiado la Liga. El año pasado ganaban menos los de arriba y el Betis estaba un poco más situado hacia adelante y este año va a estar más complicada esas cuatro plazas, sobre todo por el Girona, pero es una maravilla, ¿no? Es una maravilla ver al Betis competir cuando no están muy brillantes los de arriba y el defensivamente, sobre todo la pareja de centrales y Guido hicieron un partido sobresaliente. Lo que tú dices, se acumulan las buenas noticias y ahora después analizaremos, porque hemos estado todos los que estamos en esta mesa en esa inauguración oficial, ¿no? De la nueva ciudad deportiva de Rafael Gordillo, lo que va a suponer eso para el club a medio, pero sobre todo a largo plazo. Enseguida se va a incorporar con nosotros también Jesús Marquez, compañero de Canal Sur Radio, que ya saben ustedes, por la noche ya cuando termina el día a esta hora va cogiendo atascos y cuesta uno llegar a los sitios. Pero empezando por el Sevilla, Agustín, yo de verdad tengo esa pregunta y creo que es la que se hace también el sevillista, que yo creo que se traslada en una preocupación ya, ¿hasta dónde va a llegar el equipo para tocar fondo, no? Aquí parece que no funciona ni lo de la directiva, ni el entrenador nuevo y los jugadores tampoco. Bueno, en el caso del Sevilla sí hay una diferencia importante con respecto a la pasada temporada. Miraba el otro día los datos en la misma jornada, solo el Elche con cuatro puntos estaba desahuciado, el resto mínimo habían sumado once. Eso no está ocurriendo. El Sevilla la fortuna, entre comillas, que está teniendo es que los tres de abajo no ganan nunca. Son peores, claro. Entonces, al no ganar nunca, aunque el asunto es para preocuparse, las alarmas no están encendidas porque mantiene más o menos una distancia prudente. Eso puede cambiar. Cuatro puntos, ¿eh? Claro, en el momento que gane algún partido de algún equipo abajo, pues entonces ya la película cambia. Y la solución es complicada porque sí, evidentemente, Diego Alonso no da con la tecla, pero ahora, ¿qué va a pasar cuando, previsiblemente, no? Yo creo que más o menos todos tenemos en mente que Diego Alonso más pronto que tarde va a dejar de ser entrenador del Sevilla. El mismo que ha traído Diego Alonso trae el nuevo entrenador. ¿Quién trae el entrenador? ¿Quién es capaz de hablarle al sevillismo? ¿En quién confía el sevillismo? ¿De quién tira? Antes había un referente, una voz autorizada que era la de Monchi, que calmaba los ánimos, que ponía la cordura cuando había que ponerla. Eso no existe en el Sevilla. Hoy mi compañero Alberto Fernández publica que ya hay contactos con otros entrenadores y que había contactos con un entrenador extranjero que conoce la liga española y que normalmente suele estar entrenando y que ahora no está entrenando. No preguntarme porque no sé qué entrenador es. Porque hay muchos que cumplen eso, además. Y además a él le han dicho que, de momento, bueno, la información no diera el nombre, pero eso quiere decir que mal haría el Sevilla también, ¿no? Es parte de la responsabilidad de los que están en el gobierno del club, pero que ya están mirando. Y cuando ya están mirando es porque en esta semana, como el miércoles y el domingo, Diego Alonso no les salgan bien las cosas, deja de ser entrenador del Sevilla. Es otra huida hacia adelante. ¿Ahora qué? Pero la gente yo creo que ya, la gente no confía en nada. Esa es la clave. ¿Ahora qué? Porque es que claro, el sevillista, es que es difícil agarrarse a algo, es lo que decía Agustín, es que ahora otro nuevo entrenador y el director deportivo ahora, Víctor Horta, que tuvo su gran apuesta con él y ha desaparecido. Queda señalado, porque si tienen que pensar al entrenador, que ha sido su apuesta... Claro que queda muy señalado. Hombre, yo entiendo que un director deportivo se puede equivocar, se le puede permitir una equivocación. Lo que pasa es que fue de tanto riesgo, tú puedes equivocarte trayéndote, por ejemplo, a Quique Sánchez Flores, por ponerte un ejemplo, o trayéndote como querían a Marcelino y que salga mal. Bueno, pero es que claro, te has traído a un entrenador que no tiene la más mínima experiencia en el fútbol europeo, que no ha mejorado sino que ha empeorado los registros de su antecesor. Entonces, claro, también está en su obligación reaccionar, que tampoco tiene que aguantar a un entrenador porque sea su apuesta y porque vaya a quedarle señalado. Tendrá que reaccionar antes o después, digo yo, porque si no, el equipo va a empezar a perder fuelle y se va a meter en un lío muy gordo, además. No, y además hay que tener en cuenta una cosa. Si el año pasado perdió un poco la ilusión en el Sevilla de la temporada los fines de semana y un poco la ilusión estaba en la temporada entre semana, por sobre todo la Liga Europa, el Sevilla tiene un panorama y es que al Sevilla hay que exigirle ahora que gane el partido, porque el Sevilla ya no es que tenga opciones de pelear por ser todavía equipo que llegue a los octavos de final de la Liga de Campeones, sino porque es que si no ganar Sevilla se puede complicar incluso entrar en la Liga Europa, la Liga Europa, porque es que el Sevilla si no es capaz de ganarle al PSV... Con el empate matemáticamente no descarta, pero tendría que esperar a que perdiera en la última jornada, el Arsenal con el PSV y ganar en Lens. Efectivamente. Si gana, pues oye, la paradoja es que ganando el último también se mete, pero alguien dirá ¿qué está diciendo este hombre? Si ha ganado tres partidos desde mayo hasta aquí. Claro. Bueno, en el fútbol cosas más gordas se han visto. Pero Agustín, que parece que se va por la situación, se va agarrando a que no es tan mala, entre otras cosas por lo que tú decías, porque los tres de abajo son muy malos. No ganan. Claro, pero que es que es muy preocupante. Pero una cosa, él tampoco le gana a ninguno de los de abajo, ¿eh? Solo le ha ganado a la Almería. Solo le ha ganado a la Almería. Ha empatado, no, ha perdido, realmente ha perdido solo este partido. Solo. Pero es que tampoco gana, ¿no? Claro. Después hay partidos donde, bueno, lleva cuatro empates y una única derrota, ¿no? Es lo que lleva, pero el tema está evidentemente en que el Sevilla no da la sensación de... El Sevilla de Mendilibar daba la sensación de... Pero este equipo, aunque no ganase, pero este equipo no da la sensación de nada. Además, creo que hay muchos futbolistas que han empeorado. Luque Vázquez con Diego Alonso es mucho peor futbolista que lo que se le dio en los primeros partidos, por ejemplo, con Mendilibar. No sé, yo creo que el mejor partido que se le ha visto a Sergio Ramos se le ha visto ante Las Palmas o ante el PSV, aunque se viese en las fotos, pero fue con Mendilibar. Yo creo que es que además el entrenador ha empeorado al futbolista. Solo hay un futbolista, evidentemente, uno que destaca por encima de todo, que sumaré. Porque es que no jugaba, literalmente no jugaba con el otro. Y bueno, Adrián Pedrosa, que de momento está probando, es un futbolista que sí tenía que entrar en la titularidad. Pero a mí me preocupa el Sevilla, sobre todo preocupa a Diego Alonso y evidentemente estoy con Agustín. Yo creo que tiene dos partidos de margen, es lo que le queda a Diego Alonso. Porque además creo que es una buena ocasión. Si pierde o no es capaz de ganar estos dos partidos, después te viene un partido de Copa. Es una buena semana para trabajar, para que el nuevo entrenador entre en un partido que en teoría va a ser fácil para sacar adelante el Sevilla y empiece ese nuevo entrenador con una victoria. Cuando están mirando ya entrenadores. Efectivamente. Y además, como ha dicho Agustín, que ya ha publicado también Alberto en Marca, si eso está hecho es porque o saca dos partidos de manera brillante o... O cambia esto drásticamente. No espero antes de seguir porque quiero saludar al querido Jesús Marquez que ha llegado apurado, Jesús, pero bueno, estas son las cosas que más. Esta es mi vida, esta es mi vida. Ya todos son carreras. ¿Qué tal? Disculpad. Encantado de tenerte aquí, Jesús. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Y aprovecho para que tú nos cuentes también, porque estábamos hablando de la situación del Sevilla y de ese crédito que le queda a Diego Alonso, que yo no sé, está hablando Jesús de dos partidos, pero es que se hace hasta mucho. Ya es que no tiene que haberse sentado en San Sebastián. Yo sé que era una locura hablar de, pero de parón a parón vamos a estar destituyendo entrenadores en el Sevilla, en este manicomio que se ha convertido el club, desgraciadamente. Ayer leíamos un dato, no sé si era de ajo de marca, de los entrenadores que han pasado por el Sevilla. Es verdad que también se ha perdido en ganar un título, que no todo el mundo lo puede decir, desde que llegó Inmanol Alguacir al banquillo de la Real y creo que ha habido hasta siete u ocho entrenadores en el Sevilla. Esto no puede ser, este caos, esta locura. Pero lo que sí está claro, el rato que llevo oyendo, yo estoy totalmente de acuerdo. Diego Alonso está totalmente perdido. El sello de Diego Alonso, yo no sé si es carne, pescado, a qué juega, porque la propuesta de Mendilibar la vimos muy rápido en el primer partido en Cádiz. Pero este señor, la verdad que trabajará mucho, me hablan de que es una excelente persona, pero futbolísticamente no me ha dicho nada. Incluso decía, vamos a ver si en el parón estas dos semanas se ve otra cara. Ayer vimos una cara lamentable del Sevilla. Es verdad que él no tiene culpa que a los tres minutos el portero coloque la barrera mal y se meta el gol. No tiene culpa, es verdad. Pero la falta de ambición que tuvo el equipo, a mí me dejó muy preocupado. Es verdad que tuvo un arreón de diez minutitos cuando marca el gol, Josef Nesiri, que parecía que incluso podía sonar en la flauta. Pero a mí me da la sensación que la Real le ganó andando, como suena. Le ganó andando, es verdad que al final casi… La Real estaba para meterle mano. La Real si llega a plantearse el partido de otra manera, le hubiese metido, como dice Agustín, más goles al Sevilla. Al final casi le cuesta caro. Con el mínimo… Con lo mínimo. Con lo mínimo. Con lo mínimo. El primer gol, por cierto, es verdad que Dimitrovic la saca y después le dan el pie y se mete… Pero yo creo que coloca mala barrera también. Coloca mala barrera, pero también hay que señalar la falta que hace Luque Bakio. Totalmente. Si es que parece que no está dentro de nadie. Esa falta no la hace ni un juvenil. Ni un juvenil. Una pelota que pierde. Mira lo que ha dicho él. Ni la falta, ni la expulsión de Jesús Navas, la primera en liga… Es que están desquiciados. Ese es el problema. Ese es el problema. La expulsión de ayer de Jesús Navas es el resumen de cómo está el Sevilla actualmente. Esquiciado. Y el club en general. Jesús, porque estamos hablando… Claro, hablamos de lo deportivo, del campo, del banquillo. Pero claro, es que también… Eso salpica, ¿eh? Es que yo creo que afecta más de lo que nos han hecho pensar todo el tema institucional, del nido por un lado… Pero, ¿quién decía que eso no llega? Pero tú sabes que desde el club lo que se trasladaba era cómo dejar eso apartado. Entonces, ¿lo que le ha pasado al Betis? Claro. Entonces, ¿lo que le ha pasado al Betis? El Betis ha sido mientras… Lo que había formado era un caos absolutamente todo. Que el entrenador Mel tenía que presentar a los futbolistas los líos que había. ¿Cómo que no llega? Claro que llega. Claro que termina llegando. Y el Atlético de Madrid se fue a segunda cuando le pusieron un administrador judicial. Y además, eso teniendo en cuenta que no hay una figura referencial que frene eso. Porque ha ocurrido, por ejemplo, hablando del caso del Betis… Bueno, no nos vamos a ir al Betis. Cuando estaba Monchi, Monchi paraba. Eso, porque la figura referencial de Monchi hacía que eso se detuviese. O en el caso de lamentables gestiones de Lopera, pero por ejemplo estaba la figura de Serra Ferrer en algunas ocasiones que lo frenaba. O ahora, que no pasa, no pasa en el Betis, pero si pasase está la figura de Manuel Pellegrini, que es el que impone cierto respeto. Pero en el Sevilla es que no hay absolutamente nadie. Absolutamente nadie. Yo creo que el futbolista, porque eso se comenta en el vestuario, el futbolista escucha la rueda de prensa de Víctor Horta cuando dice que viendo una serie firmó a Sergio Ramos y dice, este que ha venido, ¿quién es? Bueno, y en un asado también se enamoró también de Diego Alonso. Claro, eso lo escucha al futbolista. El futbolista escucha esa respuesta y el futbolista llega y dice… La de los Lakers. Claro, claro, dice, ¿este quién es? La estoy viendo, ¿no? Ya me quedé un poco con la… La me gustó, ¿eh? La me gustó el primera temporada. La segunda todavía no la… No tiene nada que ver con… No la he visto. Yo no la encuentro ninguna relación. Agustín, tú dices que la serie va calado. Es imposible asociarla al fichaje. No, no, está bien. Asociarla al fichaje. Asociarla al fichaje. No, claro. Es que, hombre, no, eso no lo cuentas tú ni nadie. El ejemplo no parecía el más propicio, ¿no? Pues pregunto, ahora vamos al tema del nido para preguntarnos un poco qué es lo que va a pasar, porque ya sé que depende del juzgado, pero a mí me cuesta mucho, no sé, pensar que esto se pueda proyectar a largo plazo si el equipo no cambia la dinámica milagrosamente, ¿no? Como decía Jesús, ¿veis a Diego Alonso pasando de esta semana como técnico del Sevilla? O sea, o ganando y dándole la sorpresa ante el PSV. Si nos atenemos a las sensaciones que está dejando el equipo, yo no lo veo. Cada vez peor. El Londres fue una caricatura, desgraciadamente, ¿no? Pues Londres, aunque fuera una caricatura, tenía enfrente a uno de los mejores equipos de Europa, ¿no? Pero que era el Sevilla, que es que no... No, no pasó. Acuérdate que en el 96 y medio, Mariano tira puerta por la primera vez. Eso es tremendo. Parecía un partido de copa de primera contra un segundo de resta. Claro, parecía la excepción, ¿no? Pero es que vemos cada día, es que el equipo, lo estoy hablando deportivamente, es que no hay nada que funcione. No tiene alma, no tiene alma. Ayer es verdad que tiene un arreo, que digo, verá tú la Real por no haber cerrado el partido. Ojalá hubiese empatado el Sevilla, ¿no? Pero el equipo no tiene espíritu ahora mismo, ¿no? Y ya te digo que este señor no le ha dado todavía su sello al equipo. Y afortunadamente no le estoy oyendo, que ya es lo que podía oír también. No, es que nos faltan unos jugadores importantes para mi estilo de juego, que en el mercado de invierno, menos mal que nos está poniendo las cosas de los jugadores, porque yo creo que mimbres hay, ¿eh? Mimbres hay, ¿no? El once de ayer, no me digas tú que no es un once a priori de garantías para competir en Liga. El once del Sevilla, hombre por hombre. Pero yo no lo veo de garantías. A mí no me parece el mejor el once del Sevilla. Bueno, el de ayer no era mal once. Lo que pasa es que no está ninguno de sus jugadores cerca de su mejor nivel, por mucho… Claro, a eso voy, Cayeti. Si hablamos de la PlayStation, es un gran once. Es un gran once. Pero Jesús Nava, bueno, Dimitro Villa hemos visto cómo está. Jesús Nava no está en su mejor momento. Sergio Ramos no está atravesando su mejor momento. Fernando ya ha pasado sus mejores años en el Sevilla. Luque Váquio, yo es que no sé de verdad a la gente, Luque Váquio ha hecho un partido y medio bueno en el Sevilla. Tres primeros. Un partido… Ha perdido mucho. Un partido. Bader no es el futbolista de la temporada pasada. Luque Váquio desapareció, por cierto, cuando llegó Diego Alonso. Claro. Cuando llegó Diego Alonso y desapareció. Y al final, al final, el Nesiri, este año, que es cierto que para mí fue el mejor el otro día, nos está dando pie con bolas. No es el Nesiri de los 40 millones lo que era la Premier League. Pero siempre va a tener uno o dos y te va a meter un par de goles. Todos los futbolistas han empeorado. Parecen peores que competir. Ahí voy al entrenador. ¿De dónde iba? Eso es lo que he dicho yo antes. Creo que los futbolistas de Sevilla… Eso es. Y este señor, durante las dos semanas que ha habido parón, que por cierto ha habido muchos que se han ido con sus selecciones, que esas otras, pues ahí es donde tenemos que haber visto la mejoría, ¿no? Y ayer, pues, fue muy… Pero es que en el minuto tres… O sea, dice, ¿esperas tú a ver mejoría? Pero es que en el minuto tres ya te metí el primero. Yo creo que los futbolistas están locos. Locos en el sentido de no saber qué hacen. Y no tienen un patrón de juego. No tienen a nadie que les diga por aquí. Ahora, además, esta temporada se une a ellos a que ha habido bastantes cambios. Eso lo tiene que trabajar un entrenador, un equipo casi nuevo o gran parte nuevo desde una pretemporada. No estoy excusando a Diego Alonso ni mucho menos. Este hombre ha llegado en medio de la vorágine, sin experiencia. Todo esto hay que ponerlo por delante. Si os fijáis, los siete primeros de la Liga son los equipos que llevan con alguien en el banquillo ya un cierto tiempo. Qué curioso que el Villarreal, cuando se ha desprendido o se fue Emery y ha estado cambiando de entrenador, ha pegado la caída. El Sevilla, cuatro entrenadores en un año, se ha caído también. Mira, el Real Madrid, Ancelotti. El Barcelona, Xavi, que es más discutido o no, pero es un hombre que conoce a aquellos. De Simeone Gianni hablamos. Michel. En el... Michel. Immanuel Aguacir y Pellegrini. Pero esa teoría, Agustín, se puede caer porque Monchi trataba de mantener a Lopetegui sí o sí para darle una continuidad a un entrenador durante años. Y en aquel momento estaba clarísimo que Lopetegui tenía que salir, porque es que la cosa no se sostenía. Es que yo creo que el problema va más allá. Es que es muy difícil hablar con ese Michel, con ese... Entonces, pues tienes que apostar por un entrenador que... Sí, claro. Pero ahí es donde vamos, Agustín. Es que yo creo que ya debemos de empezar a... Yo creo, no, a definir, porque pensarlo pensamos todos, pero que el problema del Sevilla viene desde arriba, desde la parte más alta, con esa locura que hay. Y yo voy a dejar de sacar de la ecuación a los futbolistas. Hombre, claro que sí. Yo voy a dejar de sacar de la ecuación a los futbolistas. No, no, es una consecuencia de todo y de nada, porque el partido frente al Manchester City en la final de la Supercopa de Europa seguía el Sevilla con la misma situación de inestabilidad, ¿no? Accionarial, ¿no? Y el partido frente al Madrid, ¿no? Y el partido que hizo el Sevilla en el Camp Nou, en Monjouis, frente al Barça esta temporada, ¿no? Y la situación institucional estaba igual en Budapest, ¿no? Cuando levantó una Copa de la UEFA, ¿no? Es que, de verdad, es que yo voy a dejar de sacar a los futbolistas de la ecuación y los futbolistas que eran futbolistas que parecían que no eran ni de nivel de primera división con Sampaoli, de buenas a primeras, son capaces de ganar 7 o 8 partidos seguidos en la Liga y ganar una Liga Europa y cargarse a la Juve y al United. A mí, permíteme que yo sospeche sobre esa situación. Y esos mismos futbolistas que con Mendilibar sacan todo eso adelante son incapaces de sacar con Mendilibar dos meses después de la situación. Yo voy a dejar de sacar a los futbolistas de la ecuación. Y, sobre todo, Sergio Ramos, Enesiri, Lucas Ocampo, Jesús Nava, el portero, Rakiti, futbolistas que decían y se impresionan, y lo ha demostrado el buen futbolista, como sumaré. A mí yo voy a dejar, aquí hay que ya coger a alguno y decirle, oye, ¿aquí qué pasa? ¿aquí qué pasa? Porque es que esta situación no es normal. Pero ¿quién los coge? Que a todo eso hace que en un mal partido, en una mala situación, lo empeore que el entrenador no da con la tecla y lo empeore que la directiva o que la situación de los directivos del Sevilla institucional esté así. Correcto. Pero tanto como para solo llevar dos victorias en la liga, en 14 partidos llevamos a 14 jornadas, 14 jornadas, eso no puede ser, eso no puede ser. Yo creo que a los futbolistas hay que meterlos como mínimo con un 33,3% de la culpa de lo que le está pasando al Sevilla. Todo el mundo tiene culparo. Por eso, por eso puesto, la misma un tercio. El entrenador que no se da con la tecla, los directivos con el director deportivo y los futbolistas. ¿Y el director deportivo? Claro, claro. Sí, eso con la directiva estoy metiendo al director deportivo. ¿Por qué es así? Porque es que el director deportivo dice que a uno en un asado y al otro viendo una serie. ¿Esto qué es? Todo, no. Cuando la situación llega a estos límites, todo el mundo tiene culpa. Todo el mundo tiene culpa. Pero yo vuelvo a repetir que los futbolistas llevan dos años, que juegan tres meses de una manera o cuatro meses, echan al entrenador, viene otro y le dice no, ahora ustedes que presionaba ahí arriba, ahora vamos a meternos atrás, ahora después vamos a sacar el balón jugado, ahora después vamos a jugar directo y el futbolista al final acaba también medio tarumba. El papel, el once, a mí no me parecía malo porque ese once muy parecido ha competido bien a principio de temporada en algún momento y compitió muy bien en gran parte de él al final de la temporada pasada. Entonces, ¿qué pasa? Con el Madrid compite bien casi todo el mundo. Pues si puedes competir contra el Madrid, puedes competir con cualquiera, ¿no? ¿O solo te motiva a veces? ¿O solo estás triste cuando interesa? Yo no tenía ninguna duda cuando llegó este hombre que contra el Real Madrid el equipo iba a dar la cara porque es que si no da la cara contra el Real Madrid, pero ahí no hace falta motivación. Esa charla que salió, está muy bien de él, tal y cual. En ese día precisamente es cuando menos faltas. Porque fue en el pospartido, ¿no? Llamarme ventajista, pero yo creo que se precipitaron con Vendilivar, ¿eh? Venía... Vendilivar, no, solo llevamos diciendo un montón de tiempo. Venía de empatar con el Rayo, acordaros cómo remontó, cómo el equipo apeló también. Con aquello de Fernando. Con aquello de Fernando. El equipo no estaba caído. No se había... Exacto, esa es la palabra. Perdona, Jesús, perdona. Y remonta por un movimiento de entrenador que fue quitar a Fernando y cambiar al equipo. Por lo que lo mataron. Por lo que lo mataron fue por lo que logró él sacar el partido adelante y encima lo mataron. Salvanto de diferencia... Esto estaba sentenciado desde... No creían en él. No creían en él, efectivamente. Ganó el título. Adiós, ahora tenemos que quedarnos con Mendy. Mendy, quédate, ¿no? No creían en él y estaba que a las primeras de cambio Mendy se iba para Saldívar. Eso lo sabía él, el chándal y su mujer. Vaya, que se iban para casa, ¿no? Y estaban esperando el momento, ¿no? Pero, en fin, este señor, esté muy bien, queda muy bien en el área técnica, pero de verdad que la mano de entrenador yo no la veo por ningún lado. ¿Por ningún lado? Por la defensa que hacen de Diego Alonso en la directiva, Víctor Orta, es un entrenador tremendamente metódico, trabajador, pero ¿qué entrenador hoy día? No es metódico, no es trabajador, no ve vídeos, no... ¿Te acuerdas la intensidad? ¿Te acuerdas aquello de la intensidad? ¿Esto ya se le presupone, hombre? Claro, eso... La intensidad, la intensidad de los primeros días. También es verdad que... Eso va en el paquete, ¿no? Luego ya lo que tendrá que ser un entrenador que dé con la tecla o con lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿Necesita motivación el equipo? Bueno, por lo mejor otro perfil de entrenador era necesario en este momento. ¿Pero cuántos perfiles de entrenador ha tenido ya el Sevilla? No, pues de todo, de toda clase. Porque Lopetegui juega de una manera, San Paoli juega de otra y Mendilibar de otra. Es verdad que no son como Diego Alonso y como decía Jesús, no sabemos si es carne o pescado. Porque esos tres se sabían lo que jugaban los tres. Se sabía. No se sabe. Se sabía. Este no, pero los otros tres se sabían. Y con San Paoli no querían. Y con Mendilibar en la segunda etapa... Bueno, en la segunda etapa. Cuando empieza la temporada esta tampoco quieren. Y ahí tiene que ocurrir algo. El once que saca en Londres, un once diabólico allí con Quique Sala de lateral. Aquello me volvió loco. Lo de Mariano, la apuesta por Mariano que también la ha tenido. O ayer cuando mira atrás y dice, ¿sabes quién saco? Janusay. Janusay era la... ¿Le iba sin jugar cuánto? Que le pegó un palo a este Imanolo Guazil diciendo que ya no le veía a Lorcita, que la había visto mejor pero que con el talento solo no se gana, ¿no? Que ya dejando entrever un poquito cómo está Janusay. Es lo que tú dices, es un movimiento referente un poco de cómo está el Sevilla. Y él. Y ya no se tiene que venir a salvar los papeles, ¿no, Jesús? O sea, es que... Y él. Es el tema. Os voy a preguntar ahora porque nos vamos a ir muy rápido a publicidad. Quiero que analicemos de cara al sevillista a qué se puede agarrar para ilusionarse. Sabemos que si le da un cambio evidentemente Diego Alonso y empieza a ganar partido todo esto cambia, ¿no? Porque aquí lo que cuenta es que entra en la pelota. Pero, ¿qué va a pasar con Del Nido Benavente? ¿Echando gasolina ahí al fuego que está alrededor dependiendo del juzgado? ¿Puede haber algún cambio? ¿Puede? Lo que yo me pregunto es ¿puede sostener la actual directiva del Sevilla, ya sé Pepe Castro o Del Nido Carrasco, mucho tiempo esta situación aunque el juzgado le dé la razón? Lo cierto es que es complicado. Enseguida lo debatimos aquí porque queda mucho que analizar y por supuesto el Real Betis Balompié con la inauguración de la nueva ciudad deportiva aquí en Gran Aciento. Pausa para respirar, para tomar un poquito de aire porque tenemos que atajar, pues yo creo que va a ser el tema principal en la actualidad del Sevilla de aquí ya prácticamente, bueno, es verdad que está ese partido de Champions que solo puede marcar todo, se puede precipitar acontecimientos en el banquillo de jugadores pero José María del Nido benamente está ahí metiendo presión a la espera de una decisión del juzgado y el próximo lunes tenemos junta de accionistas en el Sevilla Fútbol Club. Quiero preguntaros a la mesa, lo primero, ¿creéis que va a haber algún cambio que os transmiten, que os cuentan, qué información tenéis, Agustín? Hombre, el otro día en la entrega del banquillo de oro a Caparrós allí había confianza en que no va a pasar nada, no va a variar nada y a mí sí me llamó la atención cómo entró del nido en la vista y cómo sale y cuando salía se notaba que obviamente las cosas para él no habían ido como él quería, ¿no? Así que, a ver, los jueces son los que interpretan las leyes pero si dos o tres jueces han dicho ya, han tumbado esto, lo normal es que no no pase nada. Es que escuchando a del nido padre da la sensación de que está en campaña electoral cuando no tiene nada que ver, nadie le tiene que votar o me puede conseguir más acciones pero si no le dejan votar, o sea, no le dejan usarlas no sirve de nada. Entonces yo, yo he escuchado los tres, cuatro años últimos a del nido convencido de que va a volver y a la hora de verdad pum, no puede, pum, no puede o no le dejan como él dice, ¿no? Yo no creo que cambie nada pero no lo sé, no lo sé. Jesús, hombre, yo por un lado, vamos a ver, yo creo como vosotros exactamente igual, yo creo que no, que no va a poder votar, ¿no? Y hacer valer sus acciones, ¿no? Pero me da mucha pena que cuando él fue presidente quería estabilidad, todos a una, quería unión y ahora lleva estos años también ahí, vamos a llamarle la oposición, dando muchísima guerra, una guerra que él no hubiese nunca querido para sí mismo, ¿no? Con todo lo que significa también su hijo de por medio, ¿no? En fin, es muy triste, ¿no? Es muy triste, yo entiendo que cuando las cosas no se hacen bien y en el Sevilla no quiero nunca perder la referencia de lo que pasó en Budapest, que es que viene de levantar un título y de tocar plata recientemente que no todo el mundo lo puede decir, pero parece que las cosas no se están haciendo como el propio aficionado demanda, ¿no? Y es verdad que es bueno tener una oposición, que tengas el aliento en el cogote para que intentes hacer las cosas mejor, pero de esta manera no, de esta manera entrar de la manera que pretende entrar José María, creo que es una manera errónea, ¿no? Yo creo que le está haciendo un flaco favor a ese Sevilla que tanto él pregona que ama y que es el socio 70, ¿cuál dice que es el socio 70? Yo lo sé, pero es el típico, ¿no? Sí, dice que es un socio muy bajo, sí, efectivamente. Yo creo que le hace un flaco favor. Si es cierto que a mí me llamó la atención que nunca ha salido Junior a hablar sobre toda la situación accionarial con su padre y que el otro día con los compañeros de la cadena se saliese, yo estoy con la mesa pero me olió a cuidado que lo mismo esta vez voy a poner yo también las cosas en claro por si hay alguna duda o le dejan finalmente. Una puerta abierta que pueda pasar. Pero por la intervención porque después como dice bien Agustín si al final tantos jueces están tirando por tierra la situación del nido si no salió con las mejores sensaciones de aquella última última vista yo creo que la cosa va a seguir prácticamente igual sobre todo también porque los jueces verán que lo que va a ocurrir ahora es algo que él mismo firmó que es ese pacto de gobernabilidad que le va a permitir ahora en este caso a su hijo ser presidente de la entidad. Él salía cuando salía del juzgado de palmas altas ya nos decía a partir del próximo día 5 hay un nuevo Sevilla ya lo que decía es si no va si no va a ser ahora será más adelante y según cuentan es que dentro pues el juez le había dicho poco más o menos que se vaya haciendo la idea que se estuviese quietecito que ahí no había nada que hacer pero eso me lleva Agustín a mí estoy de acuerdo contigo con todos vosotros pero pongamos la situación entonces del nido no puede entrar judicialmente esta semana caldo de cultivo hay que bueno si el equipo no es capaz de ganar el PSV más gasolina gasolina vamos lo escuchábamos ayer con los compañeros de Canal Sur diciendo que solo hay dos posibilidades para solucionar estos problemas del Sevilla o del nido venamente o del nido venamente entonces yo pensando que su hijo es el que va a asumir al final el poder no en esta junta pero próximamente el caldo de cultivo que hay con la directiva yo no sé veo el futuro muy difícil un padre echándole a la gente encima a su hijo de esa manera porque ya sabemos que la afición del Sevilla es que está muy quemada es que hemos visto el recibimiento que tuvo ayer el equipo es que vimos a los viles en la ciudad deportiva hay mucha gente en el Sevilla que tampoco quiera del nido hay gente que sí que tiene que huel pero mucha gente que no quiere que huel eso es lo que voy a gustar pero incendiar entonces por incendiar no no sé qué propósito tiene eso aunque sepamos la fuerza del discurso del nido él es el accionista más importante según desvelaron los compañeros de muchos deportes además tiene un pacto con 777 partners a los que trimestralmente tiene que vender una serie de acciones ahí hay muchas aristas hay muchas cosas que algunas incluso se nos escapan y para que el pacto que él firmó con los americanos digamos tenga más fuerza pues los americanos también le irán diciendo oiga que ya es la hora de que usted de que usted gobierne para que nos para que tengamos efectivamente lo que nos prometió y esa es la prisa que tiene él más allá de que sea sevillista que yo no lo pongo en duda y que quiera dar una vuelta a esto pero la prisa que tiene él es la que le ha metido el socio que tiene al lado que él le prometió que se iba a hacer con el poder y que a partir de ahí esto iba a cambiar y que iba a haber una serie de bueno pues eso no llega eso es para rematarlo tú le darías alguna opción a que desnido sea la solución para este sevilla yo creo que no a mí me hubiese gustado si si esto no se endereza en los despachos una vía otra alternativa otra alternativa pero es imposible tal y como está nacionariado es imposible plantearla creo creo que sería abrir las ventanas y que entrase aire fresco yo entiendo que ese discurso de José María cala en el aficionado porque porque tiene contundencia esa fuerza que siempre ha demostrado pero como acaba de decir muy bien Agustín hay sevillistas que quieren que vuelva del nido pero también hay muchos que no quieren que no quieren que no quieren a lo mejor tampoco quieren que siga Pepe Castro ese es el asunto yo lo sé por muchos amigos míos de sevillistas y de Carnet que no quieren al nido pero que tampoco quieren que siga Pepe Castro pero que la estamos aprovechando que está callejón estamos en un callejón sin salida porque efectivamente ahora ¿por dónde tira? claro yo entiendo yo entiendo la postura de los sevillistas que no quieren porque el actual consejo cada vez está llevando al equipo a una debacle deportiva más prolongada pero es que no confían tampoco en lo que viene detrás ¿y no hay opción a otra alternativa? con lo cual entonces ¿qué esperamos? ¿que en la junta del lunes se dinamita? no, la junta está divertida que haya recordé el consejo no tiene aprobadas las cuentas claro eso es muy gordo evidentemente eso deja bueno totalmente deslegitimado al actual consejo claro no puede tener patrocinador principal también por una de las razones yo de todas formas voy a usar una frase se la voy a coger a Jesús que ha dicho de abrir la ventana porque a mí me da la sensación de que el Sevilla está viciado en cuanto a las sensaciones está viciado porque aunque es cierto que no es el gran Sevilla dueño de la cuarta plaza de la liga Sevilla está jugando liga es que perdemos lo ha dicho él antes no quiero perder la perspectiva de lo que pasó en Budapest pero es que se pierde se pierde la perspectiva de lo que sucedió en Budapest es que el Sevilla ha ganado una liga Europa hace 4-5 meses ha ganado un título en el pozo en liga y ha arrojado también la supercopa de Europa efectivamente pero ha perdido por penaltis la supercopa de Europa dos años en liga donde un año ha quedado el once el sevillano quedó el diecisiete el año pasado quedó el once y donde este año está mal pero como decía también Agustín antes es que son tan malos los tres últimos que de momentos que no se ve con números horribles ni siquiera en peligro entonces estamos perdiendo la perspectiva deportiva que para mí viene por lo viciada que está la situación y yo creo que como decía bien Jesús hay que abrir la ventana airearse pero que incluso el propio sevillista haga un ejercicio de poder y diga vamos a ver quién está quién está está Pepe Castro no se va a mover no se puede mover porque esto es como cuando estaba López Agustín no se puede mover ¿no? por el pacto que he firmado efectivamente vamos a hacer un ejercicio de regeneración vamos a abrir la ventana que entra aire fresco vamos a mirar las cosas con perspectiva que acabamos de ganar un título y vamos a remar todos a una el problema es que yo por ejemplo el otro día en el Estadio Sánchez Pijuán yo tampoco veía el ambiente de derbi de otros partidos en el campo del Sevilla la gente como apagada estaba en otra historia que yo creo que viene por el vicio ese que hay ahora mismo en todo lo que se llame el Estadio Sánchez Pijuán que deberían airearse deberían airearse te digo vamos a hablar mucho porque evidentemente el lunes en la próxima junta tenemos programa habrá que estar pendiente de todo y por cierto puede ser Marcelino el que le ponga la puntilla de Valencia es curioso Marcelino hombre que le dijo no al Sevilla efectivamente ¿cómo estará el Sevilla para que Marcelino te diga no sería paradójico la clave es que no sabía explicarle a la gente o trasladarle el mensaje de que bueno pues eran tiempos complicados de que la cuarta plaza no era propiedad exclusiva del Sevilla que se lo habían creído muchos en el Ramón Sánchez Pijuán y de que quizás pues había que prepararse para en alguna temporada no estar en Europa cuando tú le hables le hables con franqueza a la gente y el discurso más o menos sea claro o intentes explicar lo que hay a lo mejor no se hubiera formado el lío que se ha formado ¿por qué? porque si tú sigues diciendo que tu campamento va a ser la Champions y que tú por c puntos suspensivos tienes que estar ahí todos los que están allí se lo creen y cuando no llega eso la frustración es mayor ese nerviosismo que hay en la grada desde que estaba Lopetegui es porque en el Sevilla la gente del club no ha sabido vender la película de que había que echarle al suelo en un momento dado fíjate que eso es muy difícil lo que estoy diciendo pero que la cuarta plaza toda la persona la acostumbrada a tomar 5J ahora dile tu claro pero Jesús que la cuarta plaza ahora en los últimos años ha sido del Sevilla anteriormente la ha tenido el Valencia la Real la Real Sociedad Villarreal Villarreal no es salvo los tres arriba es una posición que va flutuando y si ya nos metemos en históricamente el Athletic Club de Bilbao también ha habido muchos ahí pero fíjate cogiendo un poquito porque tenemos que ir al Real Betis Balompié cogiendo un poquito el hilo de Agustín fíjate ese discurso equivocado el Sevilla el acertado el de Pellegrini que el equipo va como va hablábamos un poquito de que había dudas al principio de temporada por esos empates parecía que ya el Betis de Pellegrini no arrancaba con 13 partidos consecutivos sin perder y el equipo además dando sensaciones bueno hablábamos de la defensa seis victorias seguidas en caso fíjate hablábamos de la defensa Jesús al principio y el tercer porter que no quiero que se vaya por un matiz a lo que ha dicho él a mí no me parece mal que el Sevilla dijera el campamento va a ser cuarta plaza hay que ser hay que aspirar a lo máximo y más cuando llevan varios años jugando la Champions donde si estoy de acuerdo con él es en amortiguar el día que no haya Champions entender o explicar a la gente nosotros queremos sacar el sobresaliente la matrícula de honor que para el Sevilla en esa liga de los terrenales si no dice Simeone Simeone se agarra al tercer puesto y siempre renuncia al primer y al segundo puesto a mí no me parece mal que el Sevilla aspira a lo máximo otra cosa es que acabe asfixiado por ese discurso como dice el propio Agustín que intente por lo menos que se ha mantenido venderle a su gente que es un mérito tremendo llegar a uno pero que no hay que amortiguar el tiempo simplemente no hay que amortiguar nada que el Sevilla está jugando liga de campeones Sevilla está jugando igual que se hubiera quedado cuarto este año vamos a hablar del Betis porque yo creo que hay que hablar del Betis hay que hablar del Betis es verdad que la situación del Sevilla clisa mucho porque en la actualidad bueno estamos hablando de que se puede despedir al entrenador de la Junta pero quiero que hablemos del Betis Agustín porque la sensación que dan los de Pellegrini otra vez por lo menos en competitividad es la del mejor Betis de Pellegrini el Betis el Betis se ha acostumbrado a ganar en casa el Betis compite en todos los partidos salvo en el del Camp Nou ha competido en todos los partidos de esta temporada es un equipo es un equipo que es muy difícil meterle mano que ya se va asentando defensivamente con ese con esa dupla Guido Roca que ayer no estuvo y Petzela y Chadi que lo están haciendo muy bien quien lo iba a decir una pareja que dejaba muchas dudas y además el Betis ha conseguido algo que que se tiene que conseguir y que no es fácil que en tu campo los rivales te respeten que los rivales vengan al campo al Betis y ya no vengan o vengan con cierta reticencia sabiendo que es complicado que los árbitros en tu campo te respeten todo eso hay que ganárselo pero en casa de momento extraordinario tomando puntos y ganando jugando como juegue hay partidos más brillantes y partidos menos brillantes eso es de equipo con oficio cuando la palabra mágica todavía Pellegrini hombre claro indudablemente todo bajo la batuta todo bajo la batuta de Pellegrini indudablemente es que yo no entiendo bueno no entiendo es increíble este señor como con el problema que se ha encontrado ahora con la portería y aparece Vietes ayer hace un paradón tremendo pero Jesús es que viene pero es que le ponen a Chadi Riad y lo está haciendo un central y nos ponemos tú y yo de lateral y a lo mejor no lo descartes y William José con el que no contaba y después de la no aparición de Borja que desgraciadamente no está metiendo goles se marchó también Juanvi aparece de nuevo William José que estaba totalmente descartado para abanderar los goles que parecía que se quedaba en México pero fíjate Agustín porque decían hablamos de William José pero bueno y Isco pero escúchame es que Isco ayer vuelve a dejar detalles de ruletas de un jugador que está en una confianza ahora mismo y ayer fue sustituido pronto relativamente y fue quizás su partido menos espectacular fue quizás su partido menos espectacular siempre está al final es un jugador en el que nadie confiaba y que está yo creo que está liderando incluso moralmente al resto de sus jugadores pero de sus compañeros pero creo que el Betis ha mejorado en dos aspectos defensivamente lo hablábamos el Chadi Real también creo que se va a sacar de la chistera Ramón Plane porque está funcionando el Betis ha encajado creo que solo 8 goles en estos 13 partidos que es una cifra bajísima aparte están encontrando a un delantero que está metiéndolos que es William José que estaba más fuera que dentro en verano y el resto del equipo compite ese gente que parecía a principio de temporada yo creo que nos hizo dudar un poco porque mira esta racha que lleva el Betis el Betis va a séptimo estamos hablando de llevar 13 partidos sin perder no sé cuántos partidos que ha seguido en casa y aún así va a séptimo porque está acusando un poco el inicio de temporada que fue un poco titubeante pero es que va en una línea ascendente tremenda y ahora tiene un calendario en el que puede seguir sumando esos partidos hasta que juegue contra el Madrid dentro de tres partidos claro hombre tendrá que llegar pero es que ha crecido con los partidos que ha jugado mal y ha ganado porque es un equipo que tiene oficio exacto que como compite ayer sobrevivió el partido más flojo ayer con otro Betis en otra temporada y con otro entrenador ayer hubiese perdido el partido y ayer Betis es capaz de aguantar el partido y es capaz de aguantar el resultado en un partido en el que además hace cambios que dejan bien claro que para Pelegrini el partido del jueves es importantísimo porque quitó pronto a Isco quitó pronto a Yose esos futbolistas van a ser titulares el jueves al contrario de lo que suele hacer en competición europea él sabe que lo del jueves si está ganado si lo gana finiquita porque él no quiere llegar a la última jornada jugándose porque sabe que el Rangers ese partido está metido en la serie de partidos más complicados que va a tener el Betis hasta ahora y en ese partido él quiere digamos llegar tranquilo ahora tiene que jugar Betis con Girona después Real Madrid Girona Real Sociedad es el tramo final de liga y ahí está metido ese partido del Rangers y Pelegrini quiere que el Betis llegue ya a ese partido con los deberes hechos ya con los deberes hechos fíjate que hablábamos también antes en el Sevilla Jesús del tema de la plantilla y yo te diría ayer a ti un poquito resaltar ese ese abrazo con Viete que lo mencionaba antes Jesús el tercer portero tiene que dar la cara en el derbi la da y ayer salva el partido con dos paradas que refleja un poco cómo está el vestuario también la salud la salud del vestuario porque no sé si os acordáis del gol del Nesiri en Vigo que nadie fue a celebrar gol del empate y ayer sin embargo la gente el que se va como loco a echarse encima que desde el campo se ve muy bien es Isco Isco es el que sale corriendo a tirarse encima de Fran Viete que se está abrazando en ese momento creo que si no me fallo la memoria con Héctor Bellerín eso da a las claras la salud de la afición del Betis perdón del vestuario del Betis y de la propia afición que ayer en el momento en el que peor lo estaba pasando el equipo fue cuando empezó a animar de verdad y cuando retumbó Benito Villamarín que ahí fue cuando se empezó de hecho en el vídeo marcador la nueva canción esta se puso ya todo el campo al unísono cantándola y da muestras de lo que es un como congeniar afición y equipo porque lo de Manuel Peleini evidentemente es que estamos hablando de yo no tengo ya dudas del mejor entrenador de la historia del Betis por números y porque ha tocado plata la única diferencia que podría haber con Serra es que Serra había tocado plata y otros entrenadores no pero por números yo sigo considerando a Lorenzo Serra como el mejor entrenador de la historia del Betis porque ha estado en dos épocas distintas y aparte de ganar en una misma temporada ganó un título y se metió en Liga de Campeones y que bueno Pelegrini hizo título y quinto puesto y el mejor Betis que yo he visto lo he visto con Serra probablemente también Serra tenía mejores jugadores que Pelegrini eso te iba a decir porque lo que yo no recuerdo tanto de Serra pero corrígeme porque tú seguro que lo sabes mejor sacar a tantos futbolistas o sacar el máximo rendimiento de tantos futbolistas pero era un Betis que gastaba mucho dinero en futbolistas por eso te digo es que ahora estamos hablando de Chávez pero también se jugaba menos entonces los futbolistas podían jugar más partidos de la Liga en las dos épocas bueno Serra hizo una cosa increíble primero que fue ascender y quedar en la misma temporada que asciende quedar tercero un equipo que venía de segunda división después quedó también en posición Champions un par de veces lo que pasa que entonces no iban los cuatro primeros a la Liga de Campeones y en las dos épocas posteriores en la época que llega la final de Copa en el 97 Betis tenía Finidi Alfonso Yarni es que tenía futbolistas de un nivel que estratosférico y el gran mérito en la 2004-2005 teniendo seguramente peor equipo que entonces consigue ganar la Copa y meter al equipo en Liga de Campeones pero vamos que junto con Serra Pellegrini estamos hablando de lo mismo a mí hay una cosa de Pellegrini simplemente iré a apuntillar que hablando de la plantilla que a mí sí que me resulta de absolutamente entrenador top y de que sabe de qué va esto porque hemos visto en muchas situaciones cuando un entrenador dice yo no cuento con este y pone y pone al lateral izquierdo de delantero para no poner al delantero con el que no cuenta para decir yo tengo razón es que no lo quiero como no lo quiero lo quita este no yo no quiero a William José es más estoy convencido de yo no quiero creo que no quería tampoco a Borja Iglesias en verano ahora y a Chadi Real no lo quiero ahora no tengo usted a jugar y ahora me rinde usted se ha quedado ¿no? pues nada esto es un objetivo común usted me rinde porque si usted me rinde va a ser mejor para usted porque si yo no lo quiero el año que viene si usted sale de aquí en lugar de cero minutos y cero goles con no sé cuántos minutos y catorce goles usted va a tener también un mejor contrato ¿verdad? el año que viene ¿no? por H o por B la solución la busca para que el futbolista aunque no lo quiera lo haga rendir y eso es una auténtica barbaridad decíamos que Diego Alonso está empeorando con Diego Alonso no hay ni un futbolista que empeore con Pellegrini ningún solo futbolista y además da igual porque le saca el rendimiento que le tiene que sacar a Sandia o que me dura 3-4 partidos me estás pidiendo el banquillo venga viene de la selección te dejo aquí ahora donde juega este lo pongo aquí y además tiene la capacidad de decir en un momento determinado no venga Arnel a jugar a jugar a jugar y cuando Arnel le diga después no es que nada más que juega a Miranda le pone los partidos y dice pero usted no juega por esto pero yo le he dado la oportunidad y es un entrador muy justo que dice si yo no te pongo no te quito pero que después cuando le tiene que sacar rendimiento a los futbolistas se lo saca de arriba a abajo de pez a pa hoy después bueno hoy hace poco con los compañeros de relevo le daba un palo a William Carvallo diciendo y el otro día fue titular el reparto de William Carvallo lo hemos visto con Pelegrini y cuando parecía que era imposible que este jugador bueno os pregunto por tirar por lo general os pregunto ¿para qué vija este Betis? tal como está ahora yo para lo mínimo lo del año pasado y lo del anterior yo creo que para lo mismo tiene la plantilla un poco corta es verdad que para la Champions se va a caer el Girona se va a caer bueno ya veremos si se cae o no se cae pero ha entrado ahí un invitado que no esperábamos en esta fiesta de la pelea por la Champions porque contábamos con la Real contábamos con el Atlético de Madrid la Real y el Atlético están muy bien este año entonces van a ser competidores duros yo creo que el campamento base tiene que estar de nuevo en estar en la Liga Europa y el reto es avanzar más en Europa el año pasado es verdad que estuvo y logró sí sí es que ese ahora tiene que ser el reto del Betis intentar llegar al menos a seguir finales algo relevante algo más algo que cambie Agustín porque yo creo que es lo que tú dices el equipo está en la línea de que parece muy difícil sí estamos hablando de la Real Sociedad el Girona-Atleti pero parece muy difícil que alguien vaya a sacar al Betis de esos primeros seis puestos por la regularidad y por la competitividad que la ha adoptado pero los siete primeros yo creo que no se cae ninguno ya hay un escalón de cinco puntos el año pasado los seis primeros se fueron los seis primeros se fueron relativamente pronto y se creó un escalón ese escalón se está creando ya ocurre que este año se ha metido el Girona claro y que está fuera el Villarreal se ha quitado se ha salido Villarreal y se ha metido el Atleti de Bilbao pero yo creo que de los siete no se va a caer ninguno y ahí va a estar la pelea por la Liga de Campeones a no ser que en enero el equipo se refuerce aún más va a ser complicado tiene que aparecer Fekir todavía que lo está simplificando y va a ser que tiene un fichaje Fekir a mí me crea dudas todavía tiene que sacar de la chistera ¿cuánto tiempo va a tardar en volver? y si va a volver a aparecerse al de antes que estas cosas hay que tener cuidado el Betis yo por lo que veo solo tiene una duda duda de futbolista con peso en el equipo que es la banda derecha no termina de asentarse ningún futbolista y al Betis le hace falta un delantero claro pero quiero decir pero el delantero ahora Agustín aunque veamos que le hace falta para dar un saltito pero ahora mismo está metiendo goles William José pero William José no puede jugar todos los partidos pero quiero decir si hubiera una final y el otro delantero tiene pinta de que pero entiéndeme Agustín si hubiera una final yo me refiero a si hubiese una final mañana si hubiese una final mañana está claro que juegan Ayose Isco y William José pero la derecha ¿a quién? Luis Enrique a Sandiao Rodri ahí entra lo que decías eso de Fekir ahí voy ahí voy ese era el hilo del argumento ahí es donde quiere meter Fekir tiene que mejorar claro ahí es donde lo quiere meter se acerca al Fekir si os fijáis no lo está forzando no lo dijo claramente es verdad que lo está metiendo poco a poco en fin yo creo que él sabe llevarle los tiempos a Nabil Fekir y yo quiero pensar que en la cuesta de enero es donde empezará a destapar yo espero que en enero empiece a aparecerse si en enero Fekir no empieza a aparecerse al Fekir de antes mala señal mala señal porque lo que ha tenido Fekir ya tiene las dos rodillas sí pero Agustín a mí según bueno a mí según me cuenta el problema de Fekir el problema de Fekir es de pulmones es de fútbol es de ritmo dice que tiene absolutamente cero molestias en las rodillas que está como si no le hubiese ocurrido nada pero de hecho me cuentan de manera muy graciosa que cuando le dice pero estás bien él dice hacer esto como diciendo que me falta fútbol que no puedo pero no que tenga ningún problema en la rodilla yo estaba ya a pie de campo y haciendo el seguimiento con Fekir y es verdad yo voy un poquito a lo que tú dices aunque estoy con Jesús que Peleguín lo está llevando muy bien es verdad que él no da la impresión de sentirse con esa inseguridad un futbolista yo creo que va a ser clave cómo llegue a esa recta en enero porque ahí viendo cómo está Fekir en esa parte de enero va a deducir un poquito perdón y remato una cosa del mercado de fichajes y cuidado con el movimiento del lateral izquierdo porque el Betis era muy muy peligroso con el lateral izquierdo en el mejor año de Pellegrini el año de la Copa y el quinto puesto y si acaba saliendo Miranda como parece ser que va a acabar saliendo en enero la capacidad que pueda tener el Betis de reforzar bien al equipo con lo importante que son los laterales por cierto bien Bellerín otra vez ayer puede ser la clave ahí le puede dar un salto de calidad además del delantero como dice bien va para Guido a lo mismo ese dinero va para Guido por eso te digo hay que ver porque ese movimiento es verdad que va a marcar mucho en el mercado y evidentemente en el segundo tramo de temporada que todos sabemos que se juegan las habichuelas señores Jesús muchísimas gracias se ha hecho corto esto se ha hecho corto tenemos que repetir con Agustín igual que se esperaban los dos muchísimas gracias nada a ti como siempre un placer tenerte aquí querido Cayeti muchas gracias a ti a ti amigo te veo siempre señores ustedes seguimos todavía esperamos el lunes que viene la Junta de Sevilla pero todavía seguimos aquí que nos quede escuchar Rafael Gordillo gracias seguimos aquí en grado 101 después de la publicidad y además vamos a atajar un tema que a mí me parece especialmente interesante que muchas veces quizá pasa desapercibido la fotografía lo importante que es la fotografía en el deporte seguro que tienen ustedes en su mente ahora mismo una imagen icónica de un momento con su equipo con el Sevilla Fútbol Club con el Real Betis de otros deportes que se le queda en la retina para siempre por eso yo creo que es tan importante que hoy hablemos con una persona que bajo mi modesta opinión es amigo es compañero pero me parece uno de los mejores fotógrafos de Sevilla de Andalucía y de España es así así como lo pienso querido Joaquín Corchero es un placer tenerte aquí conmigo hoy muy buenas noches Fran muchas gracias igualmente y gracias por el piropo aunque me lo desmerezco no 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 yo lo digo o sea es verdad que yo tengo un cariño especial eso es cierto pero en lo profesional al César lo que es el César yo quería que hoy tratáramos o que le lleváramos a la gente llevaba tiempo queriendo hacerlo porque seguro que los que nos están viendo en casa tienen fotos de terminar en un momento con el Sevilla con el Betis una una imagen que no es como lo que estamos acostumbrados en televisión en movimiento sino una imagen que te transmite es un frame una milésima de segundo y que puede transmitir tanto por eso yo quería preguntarte qué importancia qué significa para ti la fotografía tú que estás todos los días todos los partidos en el estadio del Sevilla en el estadio del Rabat y Balompié cubriendo eventos mundiales pues Fran la fotografía yo creo que como tú muy bien has dicho es el momento de captar esa milésima de segundo para poderle transmitirle después obviamente a los redactores de los periódicos o de los medios digitales que son al fin y al cabo los que reciben la fotografía pues precisamente informarle gráficamente de qué ha pasado en ese instante un fotógrafo no solamente una persona que capta momentos sino también una persona que tiene que transmitir algo para que el redactor se pueda ilustrar el redactor se pueda también algunas veces inspirar y obviamente la persona entienda la fotografía y el texto como una buena simbiosis pero si es verdad que la fotografía yo la considero como uno de los eslabones de la cadena del periodismo más importante fíjate es uno de los más importantes como tú decías porque al final estás transmitiendo puedes transmitir muchísimo solo lo decíamos con esa milésima de segundo como decía Joaquín cubre habitualmente todos los partidos del Sevilla del Betis eventos especiales veíamos una foto de ese partido homenaje de Joaquín ahora quédense con nosotros porque va a estar muy interesante Joaquín nos va a mostrar dos imágenes dos en el Sevilla dos en el Real Betis balompié icónicas que ha captado él con su cámara y que nos va a describir cómo fue ese momento y lo que significa seguro que más de uno de ustedes tienen esa imagen en la cabeza celebraciones bueno ya que han pasado la historia del Real Betis balompié en momentos que reflejan esa casta esa raza del sevillismo enseguida vamos a ir con eso pero Joaquín estamos hablando de eso un poco de lo que significa la fotografía y te quiero preguntar la dificultad porque muchas veces ahora más con las redes sociales tenemos una imagen ahí al momento muchas veces incluso vosotros lucháis mucho porque se refleje la autoría de esa foto porque al final las redes llevan a que se comparte ese trabajo prácticamente y que no se esté valorando precisamente ese trabajo del fotógrafo si es así Fran la dificultad es extrema porque al fin y al cabo fotografiar un partido de fútbol si te marcas un partido solamente vas a tener la oportunidad única de hacer esa fotografía en cambio hay otros deportes como por ejemplo el baloncesto que al fin y al cabo el tenis que son deportes que son de ida y huerta que son más fáciles más o menos por decirlo en una forma de fotografiar tienes más oportunidades de hacer la foto si es verdad que el fútbol el fotógrafo que esté en un césped tiene que estar preparado mentalmente y profesionalmente para poder captar lo que obviamente va a suceder durante un partido un fotógrafo tiene que saber leer hacer una lectura perfecta de cómo el partido hasta previamente informarse a lo mejor de algún pique roce informarse puntualmente de una recuperación de un futbolista que por ejemplo allí en Cádiz Dani Ceballos volvió con Real Madrid después de después de la lesión que sufrió esta pretemporada siempre hay que estar un poco también en la noticia no solamente decir he fotografiado al delantero no sé qué lanzando no no hay que informar gráficamente de todo lo que sucede por eso tiene mucha complejidad y la técnica también muchas veces de la fotografía que aunque parezca mentira siempre siempre es compleja no es una cosa un huevo que se echa a freír claro fíjate en ese momento yo creo que ahora vamos a ir a hablar de esas fotos pero antes si tuvieras que destacar una cualidad la más importante de cara a coger esa fotografía ese instante ¿cuál sería? yo creo que la constancia yo creo que al fin y al cabo la constancia y también la paciencia porque algunas veces uno cuando va a un partido a lo mejor busca un tipo de fotografía que tiene que ser constante a la hora de buscarla y obviamente también la suerte de tenerla porque en el fútbol al fin y al cabo todo es muy volátil te marcan un gol como ayer pasó por ejemplo con Bellingham y a lo mejor Bellingham se va al otro con a celebrar el conto entonces claro ya te facilía un poco lo que tú tenías en tu mente pero si es verdad que es lo que estamos hablando que básicamente yo creo que la constancia es clave fíjate bueno ustedes en sus casas Joaquín seguramente haya fotografiado miles de momentos miles de noticias que hayan visto ustedes Monchi saliendo al Villamarín Joaquín en su despedida celebraciones míticas del Sevilla Joaquín vamos a ver ahora esas fotos dos del Sevilla dos del Betis pero quería preguntarte ¿es una de esas cuatro fotos que vamos a ver la más difícil o la que más trabajo te haya costado tomar o hay otra? hay otras más difíciles ¿cuál? pues mira por ejemplo difícil es cuando hay una despedida por ejemplo la de Joaquín una despedida bastante bastante emotiva tanto su partido de liga con el Valencia o sea contra el Valencia perdón como después el día de el día de la despedida con todos sus amigos esos son momentos que son difíciles gastar pero también por la emoción y el sentimiento aflorar verlo porque es algo que es muy muy que se siente empático porque al fin y al cabo el fotógrafo también tiene su persona y algunas veces tanto la afición que tiene de fondo que te están apoyando y animando por fotógrafo también se viene también por decirlo de una forma también se viene arriba y los sentimientos afloran y eso fue en uno de los momentos vamos estoy viendo ahora mismo aquí la fotografía de Joaquín llevándolo y eso es un momento dice tú con Cholet esto lo vas a fotografiar una vez y no más y la verdad como pequeños trofeos que vas tú ahí aglutinando en tu palmarés en tu carrera sí bueno yo básicamente en la carpeta que tengo yo en casa de fotografía de los discos duros yo siempre hay alguna otra carpeta que le pongo siempre un le pongo una una marca y si cada vez de vez en cuando voy mirando la fotografía porque yo soy un montón crítico nunca termino con un trabajo satisfecho siempre intento otra vez revisarlo para ver en qué falla para poderlo mejorar y si es verdad que hay algunas carpetas que las tengo yo y muy marcadas ¿cuántos discos duras en tu casa Joaquín? yo no lo sé los que tengo son muchos terabytes son bastantes son bastantes muchos conceptos tecnológicos complicados ya hay porque hay muchos almacenados vamos a ir con con esas fotos y la primera que quiero que nos cuentes cómo cómo se produjo le han visto miles de véticos en sus casas yo creo que se le va a poner incluso la piel de gallina Borja Iglesias va a poner ahí nuestro compañero Dani fíjate cuéntanos pues se me pone los pelos de punta a verla no te voy a engañar porque eso fue un 4 de marzo si no me recuerdo del año 2022 semifinales de semifinales de vuelta de la Copa del Rey contra el Rayo Vallecano Herbetti ganó la ida 1-2 con gol de Borja y de William Carvallo iba a 0-0 el partido todo muy tranquilo un gran ambiente en el campo cambian a BB y marca BB un golazo que no ¿y cómo estaba la grada? la grada estaba de vuelta y media como se suele decir y la verdad que la fotografía fue graciosa porque la jugada la condujo Canales Canales de hecho nosotros creíamos que Canales había marcado el gol porque nada más que vimos a Canales pegás saltos de alegría y no fue Borja quien empujó la pelota en verdad y ya cuando cuando tuvimos de cerca pues verás todo el equipo el equipo utillero trabajaba ahí se ve se ve la fotografía es una foto que tiene muchísima fuerza y la verdad es que de hecho te he traído Frank aquí fíjate porque esta fotografía fue portada de ABC y la verdad que la guardo con mucho cariño firmada me la dedicó me la dedicó me la dedicó Borja Borja Iglesias porque la verdad que trabaja en una agencia como la que yo trabajo en Europa Press al fin y al cabo aquí haciendo haciendo también deporte ya que el local es difícil colocar una fotografía de portada de este calibre y tan emotiva y tan señalada pues la verdad que para mí tiene su peso su peso en oro que se ponen los pelos de punto lo que tú dices porque tiene mucha fuerza la foto tiene mucha fuerza se te vienen ahí fíjense ustedes en sus casas en ese momento de emoción el campo el rugir de la grada del Benito Villamarín venirse el equipo encima y ese Borja ahí con esa rabia fue tremendo y aparte ya no solamente si la fotografía hablase de hecho la gente de comunicación del Betis subió el vídeo de cómo bueno había un compañero mío Frank que si no me recuerdo creo que fue Joaquín o William Carvalho se lo llevó por delante por la valla o sea que fue una cosa y si es verdad que fue que fue motivo sobre todo por el rugir el vamos 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 y los gritos de Borja que eso era un panda desatado como como aquel que dice la verdad que que fue fue un momento muy bonito de fotografiar fíjate vamos a ver vamos a ver otra en ese sentido otra del Real Betis que también bueno es icónica y esta no podía ser de otra manera que teniendo protagonista Joaquín Sánchez pues si Frank esto fue el partido de homenaje a Joaquín que tuve la tuve la suerte de que el club contactase conmigo para poder colaborar con ellos ese día y obviamente en el briefing del partido pues nos repartimos los trabajos y a mí una de las cosas que me tocó pues fue fue hacer esta fotografía que era la última vez que Joaquín pues se quitó las botas de las botas de fútbol y ahí lo vemos en el vestuario pues ya despojados de las botas con las zapatillas cabeza baja llorando y recuerdo que después de todo de todo de todo este partido cogió y me dice pone has sido un afortunado porque tú has sido el último en verme quitar las botas y la verdad que lo tengo que buena esa lo tengo presente esa frase se pone los pelos de punta porque es lo que tú dices es un momento estás viviendo un momento único sí la verdad es que sí de dicho la serie de fotografías que tengo yo estoy como un poco apartado porque el silencio del vestuario ve a Joaquín que todo el mundo sabemos que Joaquín es una persona que es alegre y verlo así pues sinceramente a mí me sorprendió me sorprendió muchísimo qué buena esa frase de Joaquín aprovechamos ahora este parón hemos visto dos fotos que seguro a los béticos lo dicho da igual de qué equipo sea uno se le ponen los pelos de punta y antes de ir con el Sevilla vamos a presentar al querido Alvarito Muñoz Alvarito qué tal muy buenas qué tal buenas noches Fran cómo te tengo ha sido un día muy intenso de información hemos estado en la ciudad deportiva Rafael Gordillo te he tenido para arriba y abajo y cómo se nota que le has puesto los neumáticos donde hay que ponerlos como siempre grupo la negrilla mecánica rápida te lo dije yo tienes que ir allí te van a poner el coche en perfectas condiciones neumáticos de categoría mecánica revisión todo en orden y entonces llega uno a tiempo aunque esté por Sevilla desperdigado sí y por suerte he podido pasar ya la ITV que yo creo que es la bomba del día de hoy y todo el mundo tiene que estar contento sobre todo mi madre que lleva dando para arriba para abajo y está súper contenta desde que fui al grupo la negrilla grupo la negrilla desde luego ya mereció la pena ya la intervención del grupo la negrilla ha merecido la pena para cambiarte la vida sí señor ya lo saben ustedes su taller de confianza Alvarito estábamos repasando no podemos esperar a ver la del Sevilla que Joaquín nos cuente a ver una que supuso un premio Blázquez ojo vamos a verla Lucas Ocampos bueno una Joaquín descríbemela tú porque quién mejor que tú premio Ruiz Gabono el Blázquez para vosotros los plumillas efectivamente apuntado uno no puede estar del maestro de Ruiz Gabono efectivamente pues mira pues esta fotografía también tiene su significado porque esta fotografía fue un 18 de diciembre festividad de las esperanzas en Sevilla un día muy señalado casualmente era la primera jornada donde los estadios podían estar 100% de aforo después de la dichosa pandemia y esto fue una remontada del Sevilla porque iba iba perdiendo iba perdiendo 0-1 con gol de coque si no me recuerdo y Lucas Ocampo pues pegó un trayazo y como buen argentino que es y todo el mundo sabemos que es un tío muy de sangre caliente y celebra las cosas con mucha euforia pues celebró este gol que le dio la victoria a Sevilla y si no me recuerdo lo colocaba ya en puestos de Champions si no me recuerdo y desbancaba si no me recuerdo Atlético de Madrid o sea que la diferencia con ahora no pero como transmite también y la otra instantánea del Sevilla Fútbol Club que tenemos también la van a recordar ustedes y también pone los pelos de punta ahí está fíjate Josef Nesiri cuéntanos pues esto fue el partido contra el Rayo Vallecano de esta temporada para mí yo tengo que decirlo para mí Josef Nesiri será mejor o peor a decisión de los aficionados del Sevilla Fútbol Club pero para fotografiarlo en una celebración es mi delantero fetiche o sea lo digo sin de claro porque es que el tío lo da todo porque desde que lo celebra hasta el salto hasta los gestos el símbolo de las gafitas después por su condición religiosa cuando se agacha y besa el sol es un tío que cuando marca un gol lo da todo un gol que dé alguna victoria porque cuando es un empate o es bueno en este caso fue un empate pero claro fue un empate ya más a última hora del partido pero cuando va por detrás del marcador es un tío que coge el balón y se va directamente para el centro del campo pero cuando celebra 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 de verdad o los dos últimos partidos que ya ni lo está celebrando por su situación en el Sevilla pero es cierto que lo que dice pues Joaquín que siempre que lo celebra al arrodillarse al gesticular siempre con las manos con el gesto transmite mucho sí y transmite y lo vive mucho y es un delantero me recuerda mucho en ese sentido a Canuté en el sentido de que vive mucho al celebrar un gol y es una cosa que se está perdiendo mucho en el delantero centro que hay ahora mismo en el Sevilla me acuerdo cuando Ben Yedder pues mete un gol es cierto que tenía su gestito el de la nariz pero tampoco gesticulaba tanto y en Nisir es un delantero que aunque no haya marcado una gran cantidad de goles significativos en el Sevilla se le va a recordar mucho por el aficionado de aquí es curioso desde luego Joaquín no sé cómo describirlo porque se ponía los pelos de punto solo viendo la foto ha sido un placer tenerte aquí esta noche el placer siempre es mío y estar con con vuestra compañía es un placer y te esperamos aquí más veces ya sabes tú que esta es tu casa desde luego seguro que los que nos están viendo han disfrutado porque eran cuatro estantaneas icónicas es de esas que se recuerda y que te llevan a vivir ese momento como estábamos hablando antes con Alvarito hemos estado esta mañana en la inauguración oficial de la nueva ciudad deportiva del Real Betis Balompié un complejo absolutamente espectacular desde luego la cantera va a crecer muchísimo ahí va a crecer el Betis institucionalmente económicamente deportivamente y qué es mejor para explicarnos qué supone la ciudad deportiva Rafael Gordillo que la leyenda del Real Betis Balompié en el micrófono de 101 Televisión Sevilla Don Rafael Gordillo con la leyenda Rafael ¿qué se siente? ¿qué siente uno con este complejo tan espectacular? ponerle el nombre bueno feliz como he dicho antes muy feliz porque esta clase de homenaje cuando te llegan a estas alturas de tu vida que tú ya has pasado por todo y te reconocen poniéndole a esta maravillosa y grandísima ciudad deportiva le ponen tu nombre pues agradecerle a todo el consejo de administración al presidente al vicepresidente al CEO al director general todos los que creo creo yo porque no me han dicho nada creo yo que han dicho el nombre va a Rafael Gordillo Rafael además usted saliendo de la cantera lo importante que ha sido siempre la cantera para el Betis y que puede serlo en el futuro gracias a estas instalaciones hombre tenemos más más espacios cuando hay más espacios tendremos más equipos más niños los niños van a tener más calidad en los terrenos calidad de vida en vestuario con sus monitores y con sus entrenadores y yo creo que sí y lo fundamental es que tenemos un entrenador en el primer equipo que le gusta la cantera y no se le caen los anillos por decir voy a poner a este y lo pone y ya está es un hombre que también le gustan los chavales entonces es de cantera y eso es lo importante si viene un entrenador que nada más que quiera los profesionales pues complicado Rafael la última la ilusión es que vuelva a salir de aquí un Rafael Gordillo un Joaquín y el convencimiento es de que van a salir si van a salir van a salir seguro seguro que queremos que salgan 10 cada temporada pero bueno como sabemos también que esto es complicado ¿no? bueno van saliendo este año tenemos dos si echamos las memorias para atrás los que se han vendido los que se han ido han sido muy buenos entonces eso es lo que queremos por lo menos que un par de niños tres cada año eso es bueno con esta casa en un día especial para él lo veía no ha tenido miles de entrevistas pero desde luego no podía reprimir esa emoción que supone aún siendo Gordillo aún siendo la leyenda del Betis aún teniendo todo el reconocimiento que tiene que le pongan tu nombre a un complejo que va a ser tan importante en el presente pero sobre todo en el futuro del Real Betis Balompié bueno yo creo que lo convierte prácticamente en eterno ¿no Alvarito? al final es especial yo nunca he podido vivir a Gordillo pero toda mi familia sí la ha podido vivir en el Villamarín y es una figura muy grande yo me estaba yo preguntando cuando anunciaron ya su nombre como la pues para banderar esa nueva ciudad deportiva del Betis y me preguntaba que por qué no Joaquín pero luego ya toda mi familia ya me explicaba que Gordillo fue una figura que marcó un antes y un después en el Betis entrando sobre todo en la selección española ya luego en el Real Madrid y lo que nos ha explicado hoy a nuestros micrófonos la verdad era casi una auténtica maravilla y yo creo que todo el mundo aquí creo que firmamos que todos los años creo que salgan uno o dos nombres de la cantera eso decía Gordillo Gordillo sí Joaquín ojalá salga que salgan porque eso evidentemente para el fútbol sevillano andaluz y español es una maravilla lo teníamos pendiente evidentemente hemos hablado ya varios en varios momentos del programa de esta nueva ciudad deportiva que como reiteramos va a ser desde luego es un gran proyecto del Real Madrid y Falon Pi va a tener mucha incidencia en el club nos faltaba por supuesto poner la guinda y premiar a los que han esperado con nosotros ustedes que están ahí con don Rafael Gordillo vamos a otro evento que también fue importante este fin de semana derbi femenino goleada tremenda del Sevilla al Real Madrid en un partido en el que Sevilla fue muy superior pero nos lo van a contar mejor nuestras queridas Lorena Santana Lorena que tal buenas noches que tal buenas noches Frank espectacular bueno más de 1600 aficionados acudieron al estadio Jesús Nava y bueno se vio lo que más me llamó la atención es que se vivió esa rivalidad sana tanto por parte de las jugadoras como de los aficionados que allí se encontraban había amigos juntos grupitos que a lo mejor uno era de sevillista otro vético familiares también la familia estaba dividida y un ambiente muy muy guay y lo he dicho una rivalidad muy sana fíjate no es verdad es verdad querida Paulita Sánchez buenas noches que tal buenas noches Frank que día más largo hoy larguísimo se ha hecho tremendo has llegado ha llegado al último tramo siempre llegamos es verdad lo que decía Lorena a mí lo que más me gusta de este derbi y que creo que además hay que potenciarlo y que hay que venderlo y ponerlo al alza como se merece es esa rivalidad tan bonita de vivirlo oye estaban los del Sevilla había Guasa con los del Betis porque la goleada fue tremenda pero ese disfrute como totalmente de acuerdo además que en el último programa estuvimos comentando precisamente con Edusa Niña la diferencia que tiene el fútbol femenino en este caso en el derbi en cuanto al derbi masculino y es que obviamente se vive eso que ha dicho Lorena que es tan bonito esa rivalidad sana esa cosa de que al final lo importante es el fútbol pasar un buen rato con tu familia con tus amigos y el que tú no eres más vético ni eres más sevillista por tirar por tierra al otro del equipo o hacer más bromas vale las Guasa lo entendemos porque somos una ciudad con muchas Guasa eso es normal pero avasallar al otro no entonces pues claro al final es muy bonito haber podido vivir este ambiente y sobre todo eso que dar las felicitaciones al Sevilla femenino de que consigue esta victoria y que bueno que ojalá esto sea un ejemplo para que ocurra también en los campos de fútbol de los masculinos efectivamente porque lo mismo que hablamos evidentemente que el fútbol femenino como ha nacido posteriormente pues tiene que ir cogiendo bases del fútbol masculino también el fútbol masculino tiene que aprender del femenino estamos viendo imágenes nos ponía Dani ahí nuestro realizador y Sergio Pro que está en la técnica de una forma espectacular y que nos pone esos temazos para empezar y acabar los bloques estamos viendo esas imágenes bonitas además a mí me gustaba Lorena porque las jugadoras del Sevilla estuvieron un rato grande firmando después del partido y hacía frío hacía mucho frío bajo la temperatura aquí en Sevilla y ahí estaban con la ropa de campo y oye firmándola a todas las chicas a todos los chicos que se lo pedían sí vamos eso lo que tú dices hacía la verdad fresquito era día para llevar bufanda hacía fresquito no hacía tela de frío bufanda chaquetón guante era día para llevar todo eso y ellas se quedaron yo diría que más de media hora en el terreno de juego ya después al finalizar el partido parándose con todos los aficionados eso como vemos ahí en las imágenes haciéndose fotos también y ellas estuvieron y dándole cariño a las aficionadas se ve perdona que te interrumpa Lorena se ve como una muestra de agradecimiento también a que la jugadora a que la afición por fin ya el público la está acogiendo como que oye que estamos aquí que el fútbol femenino es importante y obviamente esto es una muestra de agradecimiento total y plena de que la jugadora le está eso pasando tiempo con su público haciéndose fotos con las niñas y que mejor ejemplo para esas niñas que se quieran dedicar en un futuro al fútbol pues que puedan hacerlo y con ellas como referente antes de que nos vayamos porque ya nos queda poquito de programa vamos a ver una protagonista de lujo que tuvo Lorena Santana la madre de Ima Gavarro goleadora asistente que fue la estrella del partido bueno ¿cómo te sientes después de ver a tu hija marcar dos goles con los sevillistas que sois? pues la verdad que muy bien muy contento una alegría muy grande es verdad que con la familia aquí en pleno pues mucha ilusión con muchas ganas de ver a ella feliz y bueno ha sido posible bueno la verdad es que te alegras por el conjunto en primero porque esto es un deporte de equipo y con el trabajo de todas cómo se consigue el resultado que ella te haya tenido la fortuna de meter dos goles pues mucha satisfacción también por el terreno en el aspecto individual pero como te digo el sabor el buen sabor de boca queda que el colectivo ha sido capaz de afrontar además un grandísimo partido porque ha jugado muy bien y bueno por la parte personal pues muy satisfecha y a seguir trabajando y a seguir sumando no queda otra los goles en un derbi pues deberían de puntuar doble la verdad es que sí la satisfacción del resultado pero más aún contra el eterno rival como sabemos y pues mucha satisfacción igualmente tienes razón que se vive de una manera muy intensa y con una satisfacción muy grande gran trabajo de Lorena ahí cogiendo a la madre de la protagonista Alvarito se notaba la emoción de la madre y Maga Barroque realidad promesa y presente del fútbol femenino sobre todo creo que presente y futuro porque es cierto cuando ganó el Mundial Sub-21 con la selección española fue una cosa histórica para el club y yo creo que ahora golear al Betis ya de esta manera y con esos dos goles suyos creo que ya es un activo muy presente no solo del Sevilla Fútbol Club sino también de la selección española absoluta porque va a ser una de las futuras perlas que va a reinar no solo en España sino ya en los próximos mundiales y europeos y por cierto desde aquí un mensaje al Sevilla porque la organización fue fantástica por lo que me enteré muchísima afluencia y esperemos que los próximos derbis ya en el campo del Betis pues vuelvan a llenarse las gradas y apoyar al fútbol femenino que yo creo que es una iniciativa muy bonita y que se tiene que empezar a fomentar poco a poco desde los clubes totalmente de acuerdo yo creo que lo principal la principal conclusión que debemos de sacar de esto es que hay que potenciar esa rivalidad y las gradas llenas de estos derbis femeninos cada vez son más iguales son más bonitos aunque en este caso se decantará la balanza por favor del Sevilla nos quedamos sin tiempo muchísimas gracias Alvarito buenas noches muchísimas gracias buenas noches querida Lorena querida Paula un placer como siempre igualmente Fran y a ustedes les agradecemos que estén un lunes más ahí con nosotros y les emplazamos por supuesto a la semana que viene Junta del Sevilla programa especial aquí en Grada 101 no se lo pierdan